No, 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 quédense ahí, quédense ahí, falta, los hombres lo hacen, miren. No eres capaz, ni siquiera de dar, chicas, un minuto de amor, y un minuto, tu escúpido orgullo, ha hecho creerte un ser superior, Guillermo dice que necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No quiero ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas es tu decisión Afuera Yo he visto más de uno que me ha dicho Que me ha dicho vete afuera, que pasa, hey, hey, tú, mírame ¿Qué pasa? ¿Hay un problema en tu casa? ¿Tú eres? Hey, 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 escucha, escucha ¿Qué pasa? Déjala, no, 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 ¿qué te van a hacer? Tú eres como este Que cree que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde ¿Cuál fuera? Enano insegurado Ahora sí, chicas No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy Fuera, 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 Veremos ahora que te quedas sola Si sirvo o no Nada, muestra, es infinito Si no vienes a reír Termina las partes en el sur No, no, respeto, bueno, respeto No te he dicho nada, yo no he escuchado, no te he dicho ¿No estás escuchando que metes en un huevo? No, no te dijo huevo, te dijo maricón No, no, le dijo James Bond James Bond ¿O no te das cuenta que hasta para irte? ¡Chica! ¡Vale! ¡No solo para Guillermo, sino para todos aquellos que se creen valientes! ¡Y tú te crees! ¡Arriba! ¡Valiente! Porque en la relación que te pierdas es callar Delante de la gente ¡Díganmelo! ¡Valiente! 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 Y te sientes caliente Porque abusa menos Las cuerdas historias que ni las quiere ¡Valiente! ¡Valiente! Y te tiembla la pierna Cuando una mujer Cuando una mujer, querido amigo mío, te pide Lo que no tiene Muchas gracias Los abrazos para ellos, para ellas Para ellas Arriba los maryos Cuidado, muchas gracias Cuidado fuerte para este día Suben de oro Cuidado fuerte para el medio Venga, venga fuerte, fuerte los abrazos Y todo, música